Hola a todos, bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro aquí en Avenida Paseo de la Reforma. Como saben, hoy es la final de la Casa de los Famosos y aquí en Zona Rosa van a proyectar la final, así que nos venimos a ver qué tal se pone el ambiente. Hoy se determina quién gana los 4 millones de pesos, así que acompáñenme. ¡Petejas! Estamos ya por tener la corona de ese reality. Así que chavas, chicos, una vez más, Wendy Carona ya eres ganadora. ¡Wendy Carona ya eres ganadora! Nos vamos a conectar a la familia. ¡Epa! 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 ¡Vamos! Tienes que agarrar que cuandoollas y de otra mañana se suelta loco. ¡Epa! ¡Epa! ¡Es que no stuyo Marlene! ¡Epa! ¡Ahí es! ¡No! ¡Epa! 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 ¡Ahí es! ¡Papán! ¡Papán! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Wendy! ¡Wendy Carona! 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 ¡Comenzamos! Me costó un poquito en mitad, me costó un poquito que me temiera, me costó un poquito que me conociera y yo también conocer a los demás El efecto no es dramático, soy yo, afuera ¡Ella ya, blando! Yo quiero que este es el más, más, me hace más a la verdad Yo quiero que este es el otro, que me lo pongo en la verdad, que me lo pongo en la verdad Y todo el año, a la verdad, 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 a la verdad Discutiendo, se me salió mucho, me estaba con unas veces de un hombre No, no, yo pasé una presentación, una chiquita, la verdad, y no, yo soy una gran persona ¿Un hombre? Eres Studio Chocolata Ay. Ah. Igual la tierra, Uh. What the hell, uh. Vimo. seükmed together Oh. Esas cosas son súper fuertes Y la que soporte Principalmente que mi papá y mamá O mi papá, te inalá de pagar mi casa Me llevo la oportunidad que se me dio Al estar aquí dentro de mi casa Y sobre todo me llevo el infierno Porque me cuidaron Porque se dejaron cuidar por mí Pero más, más le llevo dentro de esta aventura A toda la gente que necesitaba ir a sus casas Y que se dio un oportunidad de conocer un poquito más Que los de los clientes Y muchas gracias de verdad Que no sé cómo pagarles Porque no pude que me darles Porque nunca me lo agradecerla Porque yo lo agradezco Muchísimas, chicos Muchísimas, todos estamos aquí Porque vamos a ver si nos conviene ¡Fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes! ¡Bajos, fuertes! ¡Sí, se pueden ver! ¡Qué tribunas, a la vi, papá! ¡A la vi, papá! ¡A la vi, papá! ¡Fuertes, fuertes! ¡Baja, bra, bra! Ya eres ganadora ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Ya eres ganadora ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Es una relación, que es una relación maravillosa, que va más allá de todo, y que el público aplaudió desde el tiempo. De verdad, muchas felicidades y este proceso es para... ...y que nos vienes en todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Darby! ¡Gracias a toda la gente que nos está viendo! ¡Mil gracias por todo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Y mucha suerte a ustedes dos! ¡Nos del finalista! ¡Muy bien! ¡En este momento! ¡Juntos vemos ustedes! ¡Y los cuento con todo el público! ¡Nos del finalistas! ¡Juntos vemos ustedes! ¡Y los cuento con todo el público! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Tienes, tres, cinco, vamos! ¡Tres, dos, uno! Fue el único que con sus votos Define el día final de esta temporada Fue el único que con sus votos Define la decisión ¡Ay! ¡Aguanta la emoción! ¡Gracias! Bueno, pues no nos esperamos Pero no nuestra energía para poder seguir junto con ellos Así que, hermanas, solamente te damos De esperar la cancha Pues ahora sí que los resultados Sego bien porque nosotros Aquí nosotros sabemos ¿Quién es la ganadora? ¡Felix! ¡Felix Carona! ¡Ya eres ganadora! ¡Felix Carona! ¡Ya eres ganadora! ¡Felix Carona! ¡Ya tiene la corona! ¡Felix Carona! ¡Tando monaje, Neida! La reina llegue. ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Venny! ¡Venny! ¡Muchas atención por favor! ¡Muchas atención por favor! ¡Muchas atención por favor! 15 Minutos de la Primera Tesla en este alquiler τι. 16 Minutos de la Primera Tesla ¡Wendy! 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 Y en la final... ...cuarenta... ...millones puntos y cinco de votos. ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Están preparados para saber quién se vendrán a la casa de los favoritos y México? ¡Wendy! 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 En esa casa viviendo todas las emociones que se puedan vivir! Después de 71 días... ...de haber quedado nominados... ...de haber sido salvados... ¡Gracias! ¡Gracias! Porque ahí delante de ustedes está el reconocimiento. ¡Gracias! ¡Nicola! ¿Nervioso? ¡Nervioso! 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 Vale con nada de saber. Estoy cómic con con todo lo que me ha pasado. Hoy viene a todos dos meses y me traerlo muy bien, pero el primer filho es chica. ¡Nervioso! Buenchi, ¿cómo está su corazón que está a punto de estallar? La pura mente estoy con mi pecho súper rojo, cuando repongo una gripe así es cómo me pone. Estoy también muy agradecida con todo el público con toda la gente que nos veía que vimos y que nos dio conocimiento,Нervioso y perseguir. una persona de la casa de los famosos de la casa de los famosos Entonces, voy de vuelta, ¿no? En la la ropa, en la ropa, en la casa de los ramosos, México. ¿Por qué dicen el público? ¿Pero tú? Sí, tú. 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 lo que has hecho dentro de esta casa. Gracias, los amo. Gracias, los amo. Gracias, los amo. Gracias, los amo. Gracias, los amo.